Tiene que resolver algo, la meditación tal vez no, quizá los problemas están fuera de la meditación, dentro de la esfera meditativa, quizá no hay problemas, tal vez hay conocimiento, hay saber, hay verdad, y en la verdad los problemas pierden o carecen de valor. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, por acá saludando y dándoles un tiempito de que se conecten, a ver si nos escuchan bien, si nos ven bien. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo contigo? Todo muy bien, por aquí trabajando bastante, con muchos proyectos, muchas cosas, y mañana tengo que hacer un viajecito, voy para Houston para dar unos talleres de fin de semana, y entonces pues ando dejando todo acomodado para que no sea tan difícil de pronto el regreso, porque se me junta la ropa por lavar, no he lavado, entonces imagínate, tengo ahí todo el titipuchal de ropa, y me puse a lavar, y estoy tratando de sacar todo, entonces, van las cosas bien, definitivamente. ¿Tú cómo has estado? Bien, mi querido Mors, también viajo mañana, viajo a Canadá, a ver si nos cruzamos de una manera aérea. Ay, qué bien, a Canadá, qué bueno, a lo mejor nos vemos por ahí en parte del vuelo, qué bien, estoy seguro que te va a ver muy bien. Imagínate, imagínate que sí. Y sí, entonces estamos también, igual que tú, organizando cositas, preparando para el viaje, pero sí, ya estamos de regreso al Polo Norte, como yo le digo. Claro, con nuevas experiencias, ¿no? Con baile, con presencia de baile, distintas cosas, qué bien. Total, total. Estoy seguro que va a ser un muy buen regreso, qué bueno, me da mucha alegría saberlo. Sí, gracias. Bueno, y gracias a todos los que se van conectando. Bueno, yo creo que tú me puedes ir ayudando como con los mensajes que desde ayer no los estoy viendo bien, pero bueno. Y vos, este tema está muy interesante de explorar juntos y con todos. Ya saben que siempre este programa es para todos. Porque en mi experiencia personal, digamos que esto lo he compartido en otras ocasiones, que he caminado diversas vertientes de meditación, de la meditación, digamos la tradicional, ¿no? La que se conoce como que es la meditación, que te sientas, que cierras los ojos, poner la atención en la respiración. Y en mi camino, pues, experimenté mucha exigencia a través de estos tipos de técnicas. Y bueno, a pesar de que aún continúo con una práctica formal de meditación, como yo le digo, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente la mirada, es mucho más, ya no está esa mirada crítica, el juicio de, ay, Ángela, no te sentaste hoy por tus dos horas. Y me parecía interesante que exploráramos esto, porque, no sé, es un tema que creo que no se toca mucho y es muy fácil que nosotros, los caminantes espirituales, caigamos ahí. Sí, totalmente de acuerdo, porque se puede prestar a veces a una evasión. Pensar que meditar es evadir las cosas que tenemos que enfrentar. Y entonces podemos hacer de la meditación simplemente una práctica que no represente en ningún momento un conocimiento interno, sino más bien una formación, una burbuja en la que nos metemos y que ahí nadie nos moleste. Pero tarde o temprano tenemos otra vez que enfrentarnos al mundo. La meditación pienso que debería de ser entonces un camino de autoconocimiento para saber que dentro de ti lo único que hay es paz, no hay otra cosa. Y que con ese aspecto de la paz, cuando tengas que relacionarte con el mundo, lo hagas desde ahí, desde este espacio interno que lo llevas al exterior. Total. Y mira lo que nos comparte aquí Klaus Villegas. Nos dice, yo a veces hago las lecciones manejando y para mí es la meditación. Suponemos que te refieres a las lecciones de un curso de milagros. Y bueno, esto es algo, a ver, desde mi mirada, es como, aquí hay como dos temitas, ¿no? Entonces uno es, bueno, ya estamos dándole otra mirada a lo que es la meditación. No necesariamente estos estados de estar en silencio, sentados, porque puede surgir la evasión, como nos comentábamos. Pero también tenemos que tener un poco de cuidado de decir, ah, no, pues entonces yo todo el tiempo estoy en estado meditativo y pues puedo poner la lección en donde sea que esté. Y realmente lo que, lo que digamos, desde mi mirada, ya me comentarás tú, la meditación es esa atención presente, ¿no? Entonces también, digamos, cuando practico los ejercicios de un curso de milagros, me tomo una pausa donde estoy con mi atención puesta en este ejercicio. Entonces para mí, Ángela, no sé cómo sea para ti, tal vez en el carro conduciendo o algo, pues no sería lo adecuado porque yo no estaría como completamente atenta. No es nada bueno, no es nada malo, simplemente es como para mí, ¿no? Para este personaje es en el punto en el que estoy. Porque también comprendo que a medida que vamos desarrollando el sentir de la experiencia y aún más que va aflorando como esta expansión de paz en nosotros, sí se vuelve que se traslada mucho más natural a las actividades del día a día, ¿no? Entonces es como ver, ser muy honestos en el punto en el que estamos, por eso decía, hay como dos miradas aquí y decir, listo, si tú estás en un punto donde puedes estar conduciendo o haciendo una lección del curso, yo no estoy ahí. Entonces desde mi visión, pues yo sí te recomendaría como vamos a sacarle el espacio y dejar que ese ser que siempre está con nosotros, pues simplemente esté y las lecciones del curso son de cinco minutos, son de diez minutos, de quince, ¿no? Entonces es como estar muy, muy atentos de también como podemos caer en trampitas y no pasa nada. No es como que esté mal si estás haciendo la lección de esa manera. Es simplemente ser honesto y decir, bueno, tú pudiste estar lo suficientemente presente. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? Estoy de acuerdo porque si la meditación no se comprende en cuanto a propósito, confundiremos cualquier otra práctica con la meditación. Y me parece desde un punto de vista muy personal que las lecciones del curso de milagros no son meditaciones. Son aplicaciones de formas diferentes de pensar. Y como bien dices, no puedes tú estar en el automóvil cerrando los ojos para meditar de acuerdo a lo que la lección del día del curso de milagros dice. Pienso que no. Aunque obviamente aquí el tema se abre muchísimo y habrá personas que digan, claro que sí, mira, yo medito con la lección del día. Es como tratar de hacerlo a una preferencia. Como me gusta meditar, yo quiero que la lección del curso de milagros sea meditar, porque el curso de milagros es espiritualidad. Entonces, he escuchado que la espiritualidad utiliza la meditación. Luego entonces, seguramente curso de milagros también medita. Es un tema. Personalmente, tengo una postura de que el curso de milagros no es meditación en ningún momento ahora. Pero regresando al tema de lo que sí es meditación. He considerado, también por práctica, por entrenamiento, que la meditación es un autodescubrimiento de niveles profundos de tu ser. Y para eso se requieren ciertas condiciones. El silencio, tal vez, la oportunidad y el tiempo para poderlo lograr. Un compromiso, un propósito. ¿Para qué medito? No voy a meditar con la intención de evadirme de mis responsabilidades del mundo, sino que voy a meditar para saber cómo llegar a una parte dentro de mi ser que obtiene respuestas ante los diferentes problemas que tengo del mundo. Si el objetivo de la meditación es conocer y conocerse en un aspecto más allá de lo físico, entonces puedo dedicar ciertos momentos del día. Puedo meditar tal vez por la mañana, tal vez por la tarde, quizá por la noche. Pero pasar todo el tiempo meditando, tendríamos que ver ese aspecto. Porque podría ser que por estar todo el tiempo meditando, no atiendo las cosas del mundo, cosas que tengo que hacer también. Bien. Ahora, es cierto también que ha habido ciertos autores, algunos autores que dicen que hasta lavando trastes puedes meditar, que hasta en el momento en que estás escuchando música puedes meditar. Por eso es que hoy en día hablar de meditación es algo tan abierto que no sabemos exactamente sobre cuál punto estamos hablando. Hay meditación contemplativa, meditación trascendental, meditación indagatoria, meditación auditiva. O sea, hay tantas variantes que ya no sabríamos exactamente a cuál. Ese fue mi primer problema al que yo me enfrenté hace una década cuando empecé a meditar, que no sabía qué era exactamente una meditación. Primero pensé que era que alguien me hablara bonito al oído. Las meditaciones guiadas, donde yo cierro los ojos y escucho entonces a alguien que me está diciendo, que me imagine un cierto escenario para rebajar la mente. Yo pensé que eso era meditación. Después me dijeron, no, meditar es contemplar un objeto en tu mente, uno solo. Imagínate que contemplas, por ejemplo, una rosa. Y quédate en tu mente contemplándola, no pierdas la atención en esa rosa. Con eso te vas a poder llegar a niveles de comprensión profundos. Después me dijeron, no, la meditación es como Osho. Fíjate que lo que hace Osho es ir a un campamento y todos ahí se ponen a gritar. Y eso es meditar, gritando hasta que llega un momento en el que te cansas de meditar o de gritar. Y llega un momento de tranquilidad, de que se dio la catarsis y ahora llega un momento de descanso. Y luego me seguí indagando en la meditación hasta el punto que empecé a practicar yoga. Y en el yoga me dice, con tu respiración y tus asanas puedes llegar a una meditación. Porque tienes que mantener un equilibrio. Cómo respiras, cómo te mueves. Y tu mente tiene que estar totalmente concentrada en lo que estás haciendo. Ni vas al pasado ni al futuro. Pero para mí la meditación dentro de esa práctica era, después de todo ese forzar al cuerpo, cuando nos decían la instructora, pónganse en esa posición en la que abres tus brazos y estás totalmente acostado y te dejas ir. Bueno, hasta ronquidos había de esa. Para mí eso era lo agradable de meditar. Y así, yo creo que ha sido el camino de muchos. De que no hemos encontrado una sola técnica de meditación, sino que hoy en el día hay miles, literalmente miles. Y ahora con eso, y que además pensamos que la meditación es fundamental para un camino espiritual, pues ahora la queremos meter en todas partes. Porque somos espirituales, ¿no? Gracias a Dios ya no somos meramente mundanos, que nos interesan las cosas y los chismes del mundo, ¿no? No, 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 ahora ya avanzamos. Y como seres espirituales, viviendo una experiencia física, tenemos que practicar un estilo de meditación. Al día de hoy yo ya no practico nada de meditación. No es una herramienta que sea útil para mí. No encontré, después de toda esta búsqueda, no encontré alguna que me llamara la atención. Quizá por eso el curso de milagros me gustó, porque no exige meditación. Exige reflexión, aplicación, apertura mental. Así que con toda esta experiencia, llego a esta pregunta para ti, Ángela, que es meditar. ¿Qué te parece si nos compartas algo? Claro, pues, te lo voy a compartir, pero me surgía algo que me gustaría explorar. Indudablemente, totalmente de acuerdo contigo. La meditación, o sea, decir que la meditación es una sola cosa, estamos hablando de, hay muchas formas, ¿no? Muchas herramientas, muchos métodos, muchas vertientes. Yo menciono el vipassana por mencionar una, pero también he atravesado el mindfulness, he atravesado, bueno, otras, ¿no? Entonces, para mí, en el punto en el que me encuentro ahora y después de practicar diversas herramientas, este personaje llamado Ángela experimenta momentos donde la mente se aturde. Entonces, para mí la meditación es darme un instante donde me siento simplemente a observar lo que mi mente está diciendo, como el ruido mental, así como toda la cháchara. Y ese momento donde yo me detengo a observar, entonces me pone en una posición que ya no me estoy identificando con el personaje llamado Ángela, sino que es como si estuvieras como de una perspectiva como más lejana, observando lo que el ruido, la cháchara, como yo le digo en colombiano, está diciendo. ¿Con qué objetivo? No para cambiarla, simplemente para observar, observar lo que está surgiendo y como practicante del curso de milagros aplico el perdón, ¿sí? Entonces, para mí, en ese instante, es como meditar es mediterbo y observo. El primer paso, pues, es darte cuenta, ¿no? Que hay ruido mental, que hay ruido mental, porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos comportándonos y reaccionando, reaccionando como lo dice la palabra. Cuando tú te detienes y tienes esa capacidad de decir, un momento, un momento, entonces, ¿cómo voy a responder ante esta situación, ante esto que se me presenta? Eso es lo que yo le llamo la meditación. Independientemente si lo haces en silencio, si lo haces a través de una... Si lo haces a través de un movimiento. Por eso me has visto que últimamente estoy subiendo como estos videos de la parte de la danza, que no es solo en sí la danza, los pasos, porque sí, sí, o sea, hay una parte, digamos, como de la parte del aspecto técnico, pero cuando lo llevas a ese paso de observar, moza, a mí me pasa que en la misma danza tengo ruido mental y puedo observar pensamientos que me dicen, ese paso no es así, mira cómo el otro lo hace, tú deberías estar, ¿sí? Entonces, en ese instante, es observarme una y otra vez. Así es como lo veo. Sí, y es algo genial porque tienes tu propio camino para lograrlo y que haya también un aprendizaje, que haya un resultado. Creo que a veces no nos damos cuenta que la meditación produce resultados y que esos resultados también son acumulativos, no solamente porque una sola vez, como toda práctica, es conveniente que sea constante, cotidiana. No dejarlo una sola vez porque fui a un retiro y ahí hicieron meditación. Y de aquí a ver, vamos a ver cuándo lo practicamos de nuevo. En dos años, que haya otro retiro. O de pronto, cuando me nace, ¿no? El típico es, cuando me nace, yo practico meditación. Como, si es una técnica que se va afinando con el tiempo, requiere, por supuesto, el tener la disposición para experimentar también esa práctica. Me parece que en algún momento la meditación se puede convertir en algo muy adaptable también a tus condiciones, a cómo está tu vida, cómo están las cosas y adaptas la manera de meditar. Ahora que mencionabas respiración vipassana, pues tal vez puede ser muy adaptable en diferentes situaciones, incluso cuando estás conduciendo el automóvil, tal vez la meditación vipassana, la manera que propone para respirarte, puede ser de mucha utilidad en esos momentos en que se te olvidó respirar, porque ya llegó un santo hermano que se cruzó frente a ti en tu automóvil mientras tú ibas rápido y te parece que hay una injusticia tremenda. Puede ser. O la otra opción, como tú también planteabas, para esas situaciones, practico el perdón. Entonces ya no necesito irme a una técnica de respiración o de meditación, sino que tengo otras técnicas que voy utilizando en mi cotidianidad. Tal vez eso es la espiritualidad, el tener diferentes herramientas a tu alcance para enfrentar un mundo que parece estar todo el tiempo mostrándote una cara horrible de las cosas, que con la espiritualidad tú le das este enfoque diferente y ya no te lo haces tan difícil. Y quizá una de estas tantas técnicas puede ser la meditación, que no se convierta en una postura únicamente en la que tratemos de que todo se resuelva con meditación, sino que puede ser una alternativa también y que los que gusten de esta práctica pues que la sigan desarrollando pero que nunca se olviden de que es una técnica más. Pienso que no está ni por encima ni por debajo, pero puede ser de preferencia, de gusto de cada uno de nosotros. Me encanta, me encanta porque la palabra preferencia aquí es vital, ¿no? Por ejemplo, poníamos el tema de hacer presencia a través del movimiento. Esto ya existe, existe en el Qigong, existe en el Mimo Yoga, simplemente que hay diferentes formas en que podemos llevar esto, ¿no? A esa práctica. Y, por ejemplo, aquí Ana María dice, la respiración es muy buena también y la acompañamos con el perdón. Como decía, es cuando respiramos, siempre estamos respirando, lo que pasa es que no hacemos conciencia de la respiración. Y entonces, efectivamente, en ciertas ocasiones cuando, no sé, te sientes muy aturdido, como que el cuerpo también está experimentando estados de ansiedad, pues hay, hay, por ejemplo, la respiración cuadrada que es de cuatro tiempos, ayuda a relajar el sistema nervioso. Y es como si, de la manera en que yo lo veo y lo vivo, es que he ido atravesando diversas técnicas, como tú lo dices, y en mi día a día, en mi cotidiano, según lo que estoy atravesando, pues ya la conozco y voy a ella. Y simplemente es eso, o sea, no es más, no es decirle como que el tabú y justamente cuando estábamos poniendo como el anuncio de este en vivo, era como que realmente tengo que estar sentado para meditar, porque hay muchas también esas creencias de que si no estás sentado de una manera con los ojos cerrados, de una manera en que no estás una hora o no sé cuánto tiempo, según la vertiente que estás siguiendo, pues lo estás meditando. Pero es ir como más allá, más allá de una vez más encasillar lo que es la meditación, ponerle una identificación a este personaje que ahora es espiritual porque medita, como lo decías, y realmente ver que el camino a la espiritualidad, el enfoque es el amor a todo. Entonces, desde mi mirada es como yo puedo utilizar una técnica que en este momento se llama meditación para estar más atenta, más atenta de todo lo que me obstaculiza de la experiencia del amor, lo cual son mis pensamientos. Entonces, desde ahí utilizo estas herramientas, ¿no? Entonces, cuando mencionabas la indagación, claro, cuando yo me topo con la indagación porque en mi camino primero vine, llegué como desde la quietud y el silencio y luego me topo con la indagación, me pareció un complemento espectacular porque muchas veces también, y esto lo sé de varios meditadores, los tradicionales, los que se sientan, ¿no? Que no hacemos la parte de indagación. Una parte es la parte de observación y darte cuenta y la otra es, bueno, ahorita que ya hemos generado la conciencia de ese pensamiento, entra a indagarlo porque si tú no entras a hacer el cuestionamiento, pues realmente te quedaste como en ese primer paso que es muy valioso, es muy valioso, ¿no? Entonces ya te vas más hacia lo profundo de cómo un pensamiento me está mostrando aspectos internos ocultos y cómo lo puedo ir deshilando, deshilando, ¿sí? Como que lo vas desglosando a un punto donde se te revela eso que está lo oculto y se lleva como a un nivel más profundo. Entonces, sí, es como volviendo a todo esto, es como desde mi mirada es según lo que, en el punto en el que estés, según lo que resuena contigo y el propósito que mencionabas, el propósito de no estamos haciendo una meditación porque, bueno, yo me levanto, tomo un vaso con agua, me lavo los dientes, entonces estoy haciendo esto, ¿no? El check de mi día porque eso, soy un personaje más espiritual. No, no es como y son trampitas, son trampitas del ego que a todos nos pasa y simplemente generar esa conciencia de decir, bueno, yo estoy meditando pero ¿para qué estás meditando? Realmente resuena contigo. En el caso de Mozart dice, no practico ninguna técnica de meditación y está perfecto. ¿Sí? Sí, es que estaba leyendo aquí las preguntas que nos están haciendo llegar. Muy buenos, gracias a todos. Centro del despertar dice, la meditación no resuelve nada. Y bueno, pues, ahí podemos también dar varios comentarios. Pienso yo, me puse a reflexionar en esta, en esta idea. ¿Tiene que resolver algo? La meditación, tal vez no. Quizá los problemas están fuera de la meditación, dentro, dentro de la esfera meditativa. quizá no hay problemas, tal vez hay conocimiento, hay saber, hay verdad. Y en la verdad los problemas pierden o carecen de valor. Por eso, ¿debería de resolver algo la meditación? ¿Algún problema del mundo? ¿Debería de resolver los problemas que tengo con la pareja, con la familia, los problemas económicos, la meditación? ¿La meditación debería de resolver los problemas de la guerra que hoy percibimos en el mundo? Ahora, tal vez se ha romantizado también a la meditación como una de las grandes joyas heredadas de Oriente para poder vivir una vida pacífica, libre de conflictos. Pero me parece una idea muy romántica porque generalmente llegamos a pensar a veces en la meditación que hacen los tibetanos, los budistas, los orientales, como si fuera entonces una clase de meditación muy particular enfocada a la paz y que cuando tú meditas inmediatamente vas a estar en paz. Pero también como resultado preguntaríamos ¿la paz va a resolver los problemas que percibes como personaje de esta vida o como ilusión? Pienso que no, no es necesario llevarla a ese punto. Es cierto, si uno podría decir con la meditación no voy a ganar, perdón, no voy a resolver nada, pero quizá lo que sí gano es este proceso reflexivo del que hablabas. Ya hago consciente este pensamiento y empiezo a reflexionar sobre la validez de estos pensamientos. Uno de ellos es el problema. El problema es un pensamiento. ¿Qué tan importante es este pensamiento o este problema en mi vida? Como para querer pasar gran parte de mi vida resolviéndolo. Ese aspecto me parece más interesante porque entonces la meditación ya me abrió un espacio para poderme sentar a pensar cuando anteriormente lo tengo, sino que estoy constantemente ocupado en las cosas que tengo que hacer y por lo tanto no hay un espacio meditativo. Ahora le voy a dedicar cinco minutos a un espacio de meditación donde me ponga a evaluar estos problemas ¿verdaderamente requieren toda mi atención? Bueno, los problemas no se van a resolver así, obviamente, pero sí nos da la facultad de empezar a cuestionar sobre nuestras propias percepciones y creo que la meditación te puede ayudar también en eso. Al menos es lo que yo he experimentado. En ese sentido creo que la meditación se convierte sí en una herramienta que me permite por un lado tener una perspectiva más abierta porque ya no me quedo encasillado con que esto es un problema y lo tengo que resolver de una manera y segundo con un descanso meditar también es descansar descansar un poco acerca de toda esta vorágine de pensamientos que parecen tan necesarios que tengamos que llevar todos los días si puedo descansar y con una mente descansada puedo tener entonces nuevas perspectivas ¿qué te parece? Sí, me encanta me encanta porque estamos abriéndonos a las posibilidades ¿no? Es como lo decíamos es ese pasito que te permite generar la conciencia porque es que si ni siquiera estamos en la práctica de la conciencia pues no estamos reaccionando 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 y generando conflicto cuando me cruzo con el vecino cuando me cruzo ¿sí? porque así es la vida y estas son las cosas que ocurren estas prácticas nos permiten detenernos y simplemente detenernos y generar conciencia y decir bueno estos son los pensamientos que en este momento tengo estos momentos cruzan ¿no? la conciencia y pues aquí está la oportunidad de elección o la desde el perdón del curso milagros o como tú lo vivas a través de la respiración es el hecho de empezar a indagar ¿no? indagarte y decir bueno esto me puede estar detonando algo ya no tiene que ver con el otro sino conmigo entonces si es como que estas capas que nos ocultan de la experiencia de paz pues se van como levantando se van como levantando así es como yo lo veo y me parecía muy interesante que cuando decías que te produce descanso desde mi experiencia produce descanso pero también muchas veces más me ha producido frustración ¿sí? como que tengo muchos momentos en que digo bueno voy a practicar mi práctica lo que yo llamo una práctica formal que son 15 minutos y voy al silencio y es tanto el ruido mental que digo ok y es entonces he observado en mí momentos donde me estoy juzgando ¿sí? y digo como que bueno ya lo estás observando suelta lo déjalo ir y a veces no es así en mi experiencia no es así es tanto el ruido mental entonces lo que en esos momentos antes me juzgaba y me criticaba mucho ahora lo que hago es llevarlo un poco más al movimiento porque he ido reconociendo que estos pensamientos que se asocian con emociones y esas emociones en mi caso como que se se presentan como ciertas densidades y cuando voy a los movimientos permito que eso como que fluya y luego puedo regresar a lo que yo llamo meditación y la mente está mucho más como tranquila ¿no? entonces es vuelve y juega es como que como lo como lo utilizas como para ti es útil y nosotros somos cambiantes aquí ¿no? estamos estamos en la temporalidad en el mundo no como la parte del ser y eso también va cambiando en cada uno de nosotros entonces no es que yo esté mejorando o esté empeorando en mi camino ya soy menos o más espiritual porque lo hago porque no lo hago simplemente ser honestos con lo que funciona contigo ¿no? y que lo lleves a ese compromiso pero cuando yo digo compromiso es como discípulos de amor para mí esa disciplina detrás de una práctica no es como que porque me toca porque Ángela tiene que hacer esto no es porque yo digo mi mirada o mi propósito es cómo podría expandirme más en el amor entonces implemento prácticas herramientas técnicas que me pueden llevar a esas experiencias porque eso se va se va nutriendo ¿no? con la práctica entonces claro me encanta porque te da como esa posibilidad la posibilidad del espacio o lo que otros maestros le llaman la quietud de conectar con esos aspectos que no han querido ser explorados o no han querido ser revisados y me encanta porque digamos en mi caso y por eso es algo que siento que quisiera compartir es se pueden llevar estas prácticas de movimiento también sin importar lo que sea porque entonces también ya se vuelve que todo tiene que ser yoga todo tiene que ser chikong todo tiene que ser porque esas son las que vienen de hace mucho tiempo y no necesariamente o sea tú también lo has lo has dicho en otros envíos es dicho como que a mí me gusta poner mi música rock o metal y listo y yo estoy en paz ¿no? entonces es como como también dejarnos y salirnos de tantos esquemas es que siento que hay muchos esquemas sobre lo que es el meditar sobre lo que es la espiritualidad sobre esto esto que le hemos puesto como enfoque y hay diferentes formas en que podemos seguirlo desarrollando sí definitivamente por aquí nos dicen también Sophie dice como los monjes sufís que meditaban girando sí de hecho hay esta derivación como también comentaba Ángela la derivación de meditar en actividad por supuesto el chikong tai chi también en algún momento me interesó mucho el tai chi y sí representaba para mí una meditación en movimiento a través de concentrarme en hacer estos movimientos de manera lenta poniendo toda la tensión en lo que estaba en ese momento haciendo pues fue que que experimentaba un desahogo emocional una sensación de control también saber que puedo controlar mi cuerpo mi emoción mi energía que no era un títere de las cosas sino que simplemente yo tenía el control de moverme o no de respirar y con qué frecuencia la meditación me daba en aquel entonces este empoderamiento de control de que no soy una víctima ni que estoy a merced de las condiciones que se hayan planteado en mi familia en mi cultura o en mi país sino que yo tenía el control de poder aligerarme todo eso a través de una práctica la meditación representaba entonces este acceso a saber que podría tener una nueva visión de las cosas porque puedo tomar una nueva decisión por eso es que de ahí partimos que hay tantas alternativas en este aspecto de la meditación que yo llegue a un punto de considerar bueno voy a ser la que a mí la que se adapte más a mí sin embargo tal vez podremos que ciertas escuelas espirituales milenarias han tomado a la meditación como parte de su camino por lo tanto se requieren requisitos muy específicos hoy en día ya es un mainstream la meditación bueno hoy en día cultura popular ya escuchamos que alguien medita y ya sabemos que no es un aspecto sagrado sino que es un aspecto incluso de bienestar muchas compañías empresas corporativos escuelas incluyen clases de meditación para sus propios empleados como maneras de reducir el estrés o sea ya la meditación brincó de un aspecto puramente sagrado a un aspecto terapéutico de bienestar ya es muy común le dices a una persona voy a meditar y no te imagina como un monje budista sino a una persona que se pone sus auriculares y que está escuchando algún tipo de podcast hoy hasta en Netflix encuentras una guía para meditación para meditar no se diga únicamente en estos medios no tan oficiales como pueden ser los podcast los videos de YouTube sino que en una plataforma del tamaño de Netflix dicen vamos a hacer un manual de meditación y si alguien tiene una duda pues puede ir descargarse ese episodio de Netflix sobre cómo meditar los beneficios que le traen a tu mente y luego vemos que también en los teléfonos celulares tabletas y medios electrónicos hay apps apps aplicaciones para meditar entonces vemos lo interesante que es el hecho de que de alguna manera le demos un descanso a lo que significa para nosotros la mente o quizá los procesos cognitivos que tenemos porque si no podemos parar todo eso no tenemos la facultad de parar todos los los pensamientos que se empiezan a acumular entonces no podemos tampoco hacer ningún tipo de cambio manifiesto en el mundo si no podemos entrenar a nuestra mente no podemos entonces pues resolver nada así que la meditación ahora se convierte ya en un aspecto tan espiritual quizá abrimos con esa idea pero ahora estamos viendo que ya es cada vez más cultura popular la meditación y por lo tanto hay más y más y seguramente va a haber más derivaciones tal vez ya no le llamaremos meditación en el futuro le vamos a dar otro nombre seguramente pero la base se va a mantener porque al ser milenaria esta práctica ha subsistido hasta el día de hoy porque sigue siendo necesaria de alguna manera como bien dijimos y estamos de acuerdo tal vez no es la preferencia de todos pero si de muchos muchos llegan quizá a un aspecto de controlar a su mente a través de una práctica de meditación en mi caso personal llegué al curso de milagros por prácticas de meditación ese fue uno de mis caminos practiqué diferentes opciones de meditación hasta que llego al curso y empiezo a desconectar esa necesidad de meditar con un curso de milagros sino más bien estudiar el curso con lo que lleva sin embargo al día de hoy puede haber mucha gente que prefiera utilizar estas herramientas meditar y también llevar el curso de milagros o también llevar no lo sé alguna otra ramificación espiritual que todas son siempre aplicables a lo que necesitemos pero la meditación se ha convertido entonces en algo a lo que tenemos más acceso ya estamos más enfocados hoy hasta niños pequeños los vemos en una práctica de meditación no tan elaborada como la que hacemos nosotros como adultos quizá un par de minutos y ellos conectan internamente y es suficiente es suficiente para ellos un niño puede meditar por supuesto y yo te preguntaría Ángela en tu experiencia tú crees que los animales puedan tener meditación o la meditación es un acto puramente consciente de una identidad humana tú qué opinas las plantas crees que podrían meditar crees que podríamos llevar a la meditación la meditación a las plantas a los animales a al cosmos ¿qué opinas? porque fue una pregunta que siempre me hice y hasta el día de hoy no le encontré una respuesta esa pregunta está muy buena está muy buena antes de responderte tenemos una pregunta de down low solo para decirte que ahí la tengo y ahorita la explora pues miramos que hay algo interesante que ocurre en mi experiencia y bueno la de muchos cuando estamos en estos lugares que son como con mucha naturaleza en nuestro entorno como que hay más ¿cómo lo diría? no que necesitemos la naturaleza para que haya menos ruido mental pero sí es como un espacio donde esa contemplación como que se expande entonces para mí no es como que los animales necesiten meditar los árboles necesiten meditar para mí simplemente son símbolos dentro de esta proyección dentro de este sueño que realmente representan esa aceptación plena de la vida es decir cuando yo voy a la naturaleza y en Canadá me encuentro en un lugar donde hay mucha naturaleza como esa ¿no? y es precioso es como que yo nunca observo un árbol desde lo que se percibe con la mente humana ¿no? en conflicto con otro árbol o sea no le estás diciendo quítate de ahí que yo estoy aquí o porque mañana me muero o no me muero o sea es como un estado de presencia que digo qué hermoso porque no hay conflicto no están preocupados si mañana llueve si mañana sale el sol simplemente están entonces para mí esos espacios de naturaleza han sido como no sólo de práctica de contemplación pero también de de mucho aprendizaje de ver cómo la naturaleza realmente acepta la realidad tal cual como es y a nosotros o a la mente que todo lo quiere saber ¿no? pues realmente eso nos cuesta porque yo quisiera saber por qué en mi cuenta bancaria no hay más dinero por qué no tengo la pareja perfecta por qué el presidente de mi país no sé no sé y todo el ruido que tenemos con respecto a los animalitos creo que con las mascotas domésticas es un poquito diferente pero digamos animalitos los animales como los que están en el bosque es como esta misma vivencia lo que te decía de los árboles es muy natural y yo lo observo mucho en Canadá que un oso en el momento del invierno va y se va para una cueva se preparan hibernan y no hay como ese conflicto ¿sí? es como que no hay ese conflicto que el ser humano se trae en el día a día entonces más allá de que nosotros tanto nosotros como la naturaleza tiene que sobrevivir en el plano humano ¿sí? debemos de comer debemos de dormir ¿sí? es es ver como no entran en ese conflicto de de bueno y entonces aquí como hago para seguir adelante y como siento que la naturaleza es muy sabia es muy y es una confianza plena ¿sí? y yo también por ejemplo lo observo a veces en mi propio perro es como que cuando ella tiene parásitos pues sale y come paso ¿sí? como esta cosa de la purga que se hacen es como natural lo que lo que y nosotros los seres humanos pues justamente como nos identificamos con que los éxitos los logros son estos y se nos olvida muchas veces no voy a decir que es bueno o es malo que dormamos más o dormamos menos porque esto es muy variable pero es como darnos esos espacios de atención ¿no? hacia nosotros entonces no sé si responde tu pregunta porque realmente yo no veo como que yo siento que la naturaleza los animales la conciencia igual se sigue expandiendo en todo en los objetos en este celular en lo que estamos utilizando ¿no? simplemente son diferentes formas que utilizan para para mí es como un recordatorio cuando yo veo estos animales cuando yo veo a las plantas que yo las veo y yo digo bueno es tan simple yo soy la que me hago la vida un nudo sencillamente me la me enredo ¿por qué? porque pues estoy poniéndome atención en los pensamientos y me los creo ¿sí? entonces es como que un recordatorio muy amable de mira mira lo sencillo mira lo sencillo el árbol no está preocupado por el mañana ni por allí no no se siente erróneo no se siente abandonado no sé ¿sí? que son que nosotros tenemos esta emocionalidad entonces como que los animalitos por eso decía los domésticos yo creo que podríamos como están como tan cerca nosotros hay unos que ya los vamos como humanizando entonces pero cuando vas a esa naturaleza así plena como la que yo tengo acceso en Canadá bastante cerca lo he observado mucho y y me permite estar en paz solo eso ¿no? como que me da risa en mí misma yo digo ¿qué te complicas tanto la existencia? es sencillo y con esto no estoy diciendo también pues que entonces ya no hay que trabajar y no hay que no porque sí ahí están las cuentas bancarias pero la mirada se vuelve mucho más descansada porque yo digo sea un árbol sea un pájaro un águila un oso todo se le da y es este universo de infinitas posibilidades porque para mí no podría ser de esa manera ¿sí? y esto no significa que entonces te ha bajado el vermillonario vas a manifestar cosas no podemos vivir con muy poco de una manera muy práctica y estar bien que simplemente es identificar una y otra vez lo que te estás contando no sé si responder de una manera sí, sí, sí no, está muy bien genial muchas gracias creo que había una pregunta ¿no? que debemos sí, sí mira dicen Abis Download nos decía ¿han visto el monje que se incinera? ¿puede ser símbolo del entrenamiento mental? ¿qué opinan? ¿has visto el monje que se incinera? pues hubo una no sé si sea el mismo un un monje inmolado en los años 70 se echó gasolina y se quemó pero como una forma de protesta no sé si se refiere a esa a esa situación tal vez si sigues conectado nos puedes confirmar yo la verdad no sé cuál es el monje que se incinera el monje tibetano que como una protesta ante algunas posturas políticas él dice yo no voy a participar antes de eso yo prefiero dejar esa necesidad de protestar con un acto que tiene un simbolismo muy pues muy profundo y siempre que hay actos simbólicos hay mucha interpretación porque nadie lo obligó a que se inmolara nadie él tomó esa decisión te dicen que sí es ese monje pero es un acto simbólico es difícil el hecho de que podamos deducir que lo está haciendo porque alcanzó a entrenar a su mente para llevarla a la paz y que incluso le podríamos buscar ahí una explicación de que como él no es un cuerpo pues se hizo que su cuerpo representara todo un simbolismo fue en Vietnam exactamente se inmoló para protestar sí él lo hace desde donde yo tengo conocimiento como una situación de protesta voy a hacer este acto para protestar en el caso de algún otro monje como Gandhi pues él no se inmoló simplemente dejó de comer él protesta a través de una huelga de hambre no tener alimentos el líder tibetano el Dalai Lama su forma de protesta fue exiliándose se exilia del Tíbet y a través de esa forma de protesta o sea si lo vemos como símbolos de protesta pues son preferencias que cada uno de ellos tuvieron nada más eso no querría decir necesariamente que han entrenado a su mente para actuar de manera pacífica para mí no tendría necesariamente una relación pueden ser símbolos de paz tal vez claro pero yo no podría estar en la postura de pensar que al entrenar a su mente de esa manera lograron entonces inmolarse como una manera de protestar contra algo o sea no le vería yo una relación necesaria entre estas dos situaciones por un lado inmolarse y por el otro lado un entrenamiento mental no veo que haya una relación directa le podemos buscar una correlación pero no le veo yo en este sentido una que hay una protesta sí ahí está como puede haber muchas tal vez John Lennon no se inmoló pero su manera de protestar fue a través de su música entonces así cada uno tendría una manera de protestar diferente habrá personas que no quieran participar en una protesta también yo creo que esa es la libertad pero no es necesariamente que tengamos que tratarle de encontrar una causa que represente para nosotros como una validación ante cierta ideosincrasia o ideología perdón porque el hecho de que haya sido un monje el que se inmola no me dice a mí mucho acerca de la meditación tibetana por ejemplo no me lo dice simplemente es una preferencia que tuvo alguien desde una condición humana donde estaba probablemente muy molesto con lo que estaba pasando en Vietnam y entonces toma ese camino como un aspecto para dar un mensaje pero es un acto simbólico al final pasarán generaciones y seguirán dando más interpretaciones al respecto y como él ya no está no podemos saber exactamente qué quiso decir solamente podemos interpretar lo que quiso decir ¿tú qué opinas? sí pues me estoy enterando mira todos los días se entera uno de algo y bueno así como este personaje pienso yo que han pasado muchos y estoy totalmente de acuerdo creo que tendemos a hacer eso ¿no? como a decir entonces ya estoy más avanzado entonces ya puedo ir a hacer no sé caminar sobre el fuego o otro tipo de actividades y desde mi mirada no es lo que hacemos en el mundo lo que realmente o sea tú puedes estar haciendo eso y realmente tu mente está en paz ¿no? eso no lo sabremos porque pues a esa persona no se le puede preguntar pero pero sí es que la mente todo lo interpreta entonces una vez más es como cómo interpretamos la meditación Ángela tiene una interpretación vos tiene una interpretación cada uno de nosotros tiene una interpretación y no se trata de decir la de nosotros es la correcta la tuya no pero es un poquito como de abrir un poco más la mente a nos puede brindar digamos en el caso de esa persona no sabría decirte que cuál fue ¿no? entonces dicen por aquí por la represión a los budistas es posible es su forma de haberse expresado pero no me dice nada de su desarrollo entre comillas espiritual ¿no? porque entonces también entramos a eso de entonces los maestros iluminados no enferman entonces como que estamos mezclando niveles mezclando niveles ¿no? así es como como yo lo veo pero hemos tengo una duda desde que empezamos que me dejaste ahí dudosa y no sé si alguno de ustedes también quedó que explicabas que para ti el curso es más una aplicación y me gustaría si nos compartes un poco de eso sí por supuesto mira desde la la práctica que ha representado el curso de milagros en mi vida me he dado cuenta que lo que el curso propone son ideas que tenemos que reflexionar y aplicar el curso de milagros dice esta idea se tiene que aplicar para comprenderse y nos da las directrices de cómo aplicarla pongamos un ejemplo el primer ejercicio del curso de milagros que generalmente lo recordamos todos esto que veo no significa nada esa es una idea no es una experiencia todavía porque cuando yo veo los objetos niegan esa idea para mí sí significa este teléfono sí significa mucho este micrófono significa mucho si no lo tengo siento que no voy a poder ser escuchado entonces hay un significado aquí el curso de milagros me propone una idea de que todo lo que veo no tiene significado pero todavía no llega una experiencia solo tengo la apertura para empezar a pensar diferente el curso me propone aplica la idea a lo que ves entonces la idea es esto que veo no significa nada y observo un micrófono le voy a decir al micrófono que no significa nada eso ya es un es una situación activa no tuve que detener a mi mente mi mente me está mostrando un micrófono y ahora a través de mi mente le estoy diciendo al micrófono no significas nada a partir de ahí hay un cambio hay un proceso que se empieza a abrir en la mente no me quedé viendo al micrófono para no juzgarlo ni tampoco pretendo no juzgar al micrófono simplemente que cuando lo veo aplico la idea que es este micrófono que veo no significa nada esta mano que veo no significa nada evidentemente no lo creo todavía no llega una experiencia a un empirismo de decir efectivamente no significa nada pero ya estoy abriendo la puerta a pensar diferente me empiezan a surgir preguntas ¿por qué debería de significar tanto este micrófono? ¿por qué? ¿de dónde viene tanto significado que le doy a las cosas? ¿las cosas significan per se o porque yo las signifiqué? ¿dios la significó o soy yo? o sea se abre una serie de preguntas en el momento que aplico la idea pues no es lo mismo simplemente estar repitiendo como mantra la lección del día que aplicarla en un proceso reflexivo y activo por eso el curso para mí no es una meditación es más una reflexión y una apertura a pensar diferente que me puede llevar a estados muy parecidos a la meditación sí estoy de acuerdo por supuesto me ha llevado estados en los que me siento más tranquilo o estados en los que me siento más ansioso si a ti la meditación te ha llevado a procesos ansiosos a mí también los ejercicios del curso entonces pueden conectar por supuesto pero no es exactamente lo mismo porque el mecanismo para llegar a esos procesos son distintos el mecanismo es ejercicio número uno a todo lo que veo le voy a aplicar la idea no importa que vea puede ser que esté viendo por supuesto algún aspecto de de libro algún aspecto de café algún aspecto de persona algún aspecto de una flor puedo salirme de la naturaleza y ver esa puesta de sol no significa nada es como la mano que estoy viendo en este momento después de esta aplicación es cuando me doy cuenta que el curso tiene un propósito y un enfoque mucho más allá de lo que yo había considerado que no solamente son los aspectos de apagar la mente y no pensar sino que ahora el curso me dice utiliza tu mente pero piensa de una manera diferente por eso si hay algún camino de meditación que me lleva a apagar la mente el curso de milagros no podría empatizar por ese lado porque el curso nunca me dice deja de pensar simplemente me dice piensa activamente desde un punto diferente después de cierta práctica digo efectivamente este micrófono no significa nada yo decido que no signifique nada yo decido el día de hoy yo decido que no signifique nada el día que el micrófono no aparezca aquí yo no tendría por qué sufrir porque ya le quité significado ya hice un proceso activo de aplicación no me dice el curso de milagros que las cosas que veo no significan nada simplemente por juego me lo dice porque va a haber una aplicación futura para no ser dependiente de las cosas del mundo para tener libertad yo me siento libre después de que entiendo que lo que veo simplemente es un significado que yo le di y que ahora se lo puedo quitar soy libre ya no ya no dependo de las cosas del mundo porque ya tengo una aplicación que me dice que las cosas del mundo fueron significables por mí o por mi mente y que aunque los demás también están de acuerdo en cierto sentido en significar las cosas yo me puedo salir de ese modelo de pensamiento si tú no estás de acuerdo en resignificar no hay ningún problema para mí es muy importante resignificar y además no significar como si fuera una sola palabra la no significación de las cosas me pone en una ventaja personal para estar en paz pero hay un momento de reflexión que no puede ser con el silencio necesito ver las cosas escuchar inclusive puedo escuchar algún tipo de música y decir esto que escucho no significa nada escuchar a Beethoven y decir esto no significa nada tanto como escuchar a Bad Bunny y decir esto que escucho no significa nada ¿qué diferencia hay? puedo aplicarlo en las dos cuando antes yo pensaba que no que la música de Beethoven era mejor que la de Bad Bunny y hoy puedo estar en Santa Paz escuchando las dos porque yo signifique ambas pero ahora puedo resignificarlo y esto ha sido con aplicación o sea no ha sido con silencio he tenido que escuchar y aplicar la lección entonces no sería por sí misma una meditación sino más bien un mecanismo cognitivo o cognitivo principalmente para hacer un cambio de lo que yo estoy percibiendo por eso el curso de milagros quizá me atrapó porque era activo no me ponía quieto al contrario me ponía a pensar pero pensar bien pensar desde el amor pensar desde la paz y eso al final me lleva una experiencia de paz y relajación me encanta gracias por esa aclaración me encanta y mira que te escuchaba y sí porque creo que lo compartí al principio yo venía de estas meditaciones del silencio y cuando llegué al curso empecé a indagar empecé a de pronto no lo veía así como tú lo acabas de exponer como esa parte reflexiva pero sí empezaba como a cuestionar y me han llamado este tipo de formas de empezar a indagar de la mente a tu favor y no dejar de verlo como que es que es el ruido es todo lo que tú tienes que evitar y es como que no la mente es activa porque así se expresa ya sí es como que pero nosotros sí tenemos capacidad de entrar a cuestionar que es lo que está allí y ver como eso como que se se cae se cae solito cuando entras en el cuestionamiento ¿no? entonces me encanta cómo lo expones porque no sé no no digamos que no hay órdenes específicos no es que la meditación pasas al curso no esto no es necesariamente así para todos pero pero sí puedo ver esa aplicación de cómo de cómo lo ves para mí el curso de milagros tampoco es meditación como tal y y lo y lo que vemos en las meditaciones es que sientes tranquilidad paz porque te estás dando como ese silencio ese momento ese espacio pero cuando salimos a las situaciones del día a día y esto sí que lo veo pues no o sea es como que dices se me olvidó todo lo que lo que lo que he venido practicando mientras que un curso de milagros se puede dar esa en ese instante porque es que es muy rápido o sea si tú estás conduciendo un carro no vas a decir espérame 15 minutos que me voy a sentar a meditar y a explorar no es así no entonces es decir como que bueno en este instante esto está surgiendo en este instante allí no y se vuelve un método más no sé si la palabra es rápida pero pero sí es es diferente es diferente y pero me encantó como como lo expresaste porque para mí tampoco es una meditación y veo como digamos ayer que estábamos compartiendo con Silvia estábamos en el capítulo estábamos en el capítulo 9 y hay como una partecita donde se comparten oracioncitas esas oracioncitas en el curso tú las puedes como llevar digamos al sentir ¿no? y no como que lo estás leyendo y nada más entonces digamos que eso es lo que yo medio considero que puede ser un poco meditativo porque le das como el espacio ¿no? de hacer como esa pequeña oración pero meditativo en el sentido una vez más que le estás dando espacio que le estás dando abriendo el espacio a que a que eso se aplique ¿no? a tu a tu diario vivir y y bueno me encanta como como lo pusiste no no alcanzó muy muy bien a ver los mensajitos pero pues ya estoy viendo el tiempo así que pues muchas gracias a todos los que se unieron con sus preguntas me parece que fue un live diferente de sí muy muy bonito muy dinámico no sé si tú ves comentarios que yo no estoy viendo bueno principalmente los comentarios acerca de lo que pasó con el monje el monje que se inmoló por la represión budista también nos dicen que que bueno el ejemplo que pusimos acerca de supongo muy gráfico tal vez fue el de Bad Bunny el ejemplo de Bad Bunny y Beethoven y lo demás son gracias y creo que ya así ahí sí veo ahí sí veo ya está creo que es todo pues muchas gracias así que la próxima que nos vayamos a conectar estaremos yo estaré en el norte aparente norte de América y bueno y tú no sé dónde estarás compartiendo con nosotros ni yo tampoco pero estoy seguro que nos vamos a encontrar para que podamos transmitir otro encuentro más de Levantando el Vuelo invitamos a todos los que escuchen esto que nos dejen sus comentarios qué otro tema quieren que comentemos que platiquemos sobre todo con la intención de compartir experiencias y ver cómo lo podemos integrar también a nuestra práctica espiritual y es lo que quisimos hacer hoy con el tema de la meditación finalmente no puede haber una obligación sí una preferencia un gusto una herramienta que nos dejen saber entonces cómo practican cada uno de los que nos escucha la meditación qué hacen algún enfoque adicional que nos quieran compartir será siempre bien recibido y bueno muchísimas gracias querida Ángela siempre un placer el que podamos compartir que tengas un buen vuelo ya de regreso al norte ya que estuviste por el sur y que hayas disfrutado pues ahora en el norte que también sigas disfrutando y nos vemos muy pronto así es bueno muchas gracias igual para ti mucha suerte con tus talleres y que bueno sigamos emprendiendo este vuelo chao a todos chao a todos